Música Estamos llegando a un lugar que se llama Sabores de Cozumel Que vamos a ver, que vamos a encontrar Y nuestro buen amigo Pepe Nos invitó a este recorrido Donde vamos a dar una vuelta en Cuatrimotos Vamos a conocer la elaboración del chocolate Y vamos a ver La elaboración de tequila Pues vamos, ya llegamos a Sabores de Cozumel Música 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 Ventos. Horarios. Y que viva la vamos a encontrar Ok. Este es un tour cultural relacionado con el tequila Cultural relacionado con el tequila les damos una breve explicacion acerca de ko Lo que es la cultura maya Una pequeña explicación del calendario La de y luego pasamos a lo que es una degustación donde vamos a probar chocolate tortilla con ziquilpac más tortilla con ziquilpac más eso me traen las cantinas en medias bueno pues vamos a ver este de este lado por favor mira quién está por acá hay turismo acá buen turismo hola nene acerca de cómo los mayas hacían su registro calendárico ellos eran una cultura que prestaba mucha atención a los astros se cree que eran increíbles astrónomos y cuando ellos desarrollaron sus calendarios por ejemplo este que lo denominan el calendario jaab poquito diferente al nuestro pues constaba de 18 meses de 20 días y tenían considerado un pequeño mes más que le llaman el guayé guayé la diosa ischel esto pues es muy breve la relación con lo que es la cultura y la diosa ischel en la isla de Cochumel la diosa por su parte está posicionada aquí como el símbolo de la fertilidad explicamos brevemente acerca de lo que es la diosa porque aquí y demás y el nombre relacionado con la luna llena y todos los aspectos a ello para que ellos puedan tener un poquito de conocimiento de nosotros lo estamos haciendo un poquito breve amigos que nos están viendo ahorita en las redes sociales en europa asia japón motul tikul peto mash kanuk y lo estamos haciendo un poquito breve para que ustedes tengan el gusto y se queden picados y vengan a visitar el bote seguimos escuchando este es el dios de la lluvia chac también es una pequeña breve explicación acerca de lo que representaba chac como tal para la cultura maya y esto se relaciona principalmente con el cultivo no tanto de la planta del chocolate como el maíz porque pues de aquí vamos a pasar para la casita maya y posteriormente a probar lo que es el chocolate más chocolate de la buena pero así como desde de tacita de chocolate o chocolate dulce pues es chocolate amargo literalmente vamos a moler los granos de cacao y se los vamos a dar a probar con una pequeña pizca de miel y agave para endulzar un poquito vamos pues ya llegando aquí que es la representación de una pequeña villa maya vamos a tener lo que es la degustación tanto del chocolate como de la tortilla con ziquilpaca y pues muy brevemente le contamos a nuestra gente es como el fruto del cacao como se encuentran los granos dentro del mismo el proceso en el cual se lavan se dejan fermentar y se secan para obtener los granos del cacao con esto hacia el negocio de los mayas te doy tres pepitas de cacao y me das a la niña luego vamos a mostrarles lo que es el cacao ya tostado para quitarle lo que es la cáscara quitamos la cáscara nos queda el grano y luego les enseñamos lo que es el metate con el rodillo esto ya está listo para ahorrar un poquito está adelantado para que ya saben solo se muelan la forma y vámonos aquí lo importante es que nosotros les damos el cacao molido en el momento esto se hizo hace unos minutos apenas y solamente le añadimos un poquito de miel de agave para endulzar esto principalmente porque hay mucha gente que no le gusta el cacao amargo ellos prefieren más lo dulce no como los chocolates convencionales o comerciales un poquito de miel de agave que se relaciona pues con el tequila no todo lo que es la miel se produce de la misma planta que hace el tequila y en base a eso nosotros pues tenemos un proceso en el cual empezamos a inducir a la gente a lo que es el tequila más que está moderna de las tortillas en las manos tú ya tienes tu máquina yo ya tengo ya me moderniceño ya se modernice oye Marta me dice que vas a hacer ziquilpac de hecho ya te he hecho ya te he hecho que lleva el ziquilpac Marta fuerte cuéntamelo semilla de calabaza, tomate asado, cilantro y empujada de sal esto si te gusta NG esto te lo prepara a Johan que es tu marido en acuerdo saludos a Johan bebe vuelvo vamos a probar el ziquilpac mira vamos a mostrarlo en la cámara claro más ziquilpac más mira eso chilito habanero tomate de tocho morocho tenemos pues esta Martita bueno pues amigos recorden el costo de este lugar son 100 pesos para dar el paseo lo que es el chocolate y lo cultural ¿verdad? y estamos ubicados una vez más en la carretera transversal frente de Rodri's frente Rodri's no sé que sea Rodri's pero estamos en frente sabores de Cozumel y que Rodri's nos dé como referencia a nosotros ok entonces esto es así vamos a ver le voy a poner el ziquilpac tiene cuéntame que lleva la pepita veo que tiene tomate cilantro y la sal es todo lo que tiene le voy a poner el chile habanero cuidado porque si esta potente no pasa nada chile de ahí soy yo jajaja vamos a probarlo vamos Martita Dios bendiga gracias igualmente un provecho ¿te gusta más? o sea o sea Agabetlán 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 ¿cuántos años tiene este lugar de que lo están trabajando como tal de una manera turística para la gente que viene de los cruceros más que nada? aproximadamente unos siete años ah ya tenemos siete años en el mercado siete años en el mercado bueno en la parte de Agabetlán que es el lugar de los agaves tenemos la oportunidad de compartir un poquito de la historia de la producción del tequila partiendo de la denominación de origen que aplica para cinco estados en lo que es la república mexicana nosotros como punto de venta únicamente tenemos la isla de Cozumel y todo lo que es nuestro producto se elabora en el estado de Jalisco en la ciudad de Amatita ah ok y te lo transportas hacia acá hacia acá exactamente es la planta de agave azul este es el tequilana weber aproximadamente 273 tipos diferentes de agaves ok el agave azul es el más popular digamos porque es el único que se produce tequila se le conoce como tequilana weber de variedad azul y dentro de los 273 tipos diferentes es la única con las propiedades esenciales para elaborar este tequila mira nada más pues mira ahora si que mira si ni está Jalisco aquí vas a conocer lo que es el agave azul pues vamos a continuar es la planta cuando llega a la edad de 10 años que va a florecer y va a madurar se le van a cortar todas las pencas para poder dejar únicamente el corazón el corazón de la planta es el cual nosotros denominamos la piña a partir de los 10 años ya se puede cosechar la piña exactamente en promedio es de 8 a 10 pero si llega a 10 es lo más óptimo porque ya que florece nos tira el hijuelo y si no tira el hijuelo pues no podemos volver a empezar lo que es el ciclo de fruto perfecto continuamos para elaborar el tequila se utiliza una rueda de piedra que se le conoce como lataona básicamente la rueda gira como si fuera un molino gigante y va a empezar a moler todas las peñas tirado por alguna mula me imagino exactamente bueno actualmente se utiliza un pequeño motorcito vamos a enfocarnos a lo romántico a lo romántico es como una mula que camina y gira inversa exacto ok vamos a lo romántico a lo antiguo a lo ancestral de ahi pasamos a la fermentación cuanto tiempo se deja a fermentar el tequila? aproximadamente dependiendo del clima dado que nuestra fermentación es completamente natural puede durar en promedio entre 20 hasta los 60 días dependiendo del tipo osea mientras mas tiempo de fermentación mejor calidad lo que pasa es que cuando la planta llega a la edad de los 10 años van a producir básicamente levaduras y almidón que es lo que nosotros tenemos que cocinar para poder elaborar el azúcar que viene de la miel de la agave cuando se cocina entonces la combinación de azúcar levadura y almidón más agua da como resultado fermentación natural pero al hacer la fermentación natural sin ningún tipo de acelerador requiere de mucho tiempo puesto que son microorganismos vivos entonces estos van a depender básicamente del clima para poder ir más rápido entonces días muy calurosos y con el calor a todo lo que da y la humedad pues es un más óptimo para ellos para poder pues ahora sí que hacer su cosa empezar a trabajar para poder fermentar lo que yo quiero decir es el tiempo de reposo el tiempo de reposo es diferente eso ya es después de la destilación ok, a quien viene la destilación en el caso de la destilación utilizamos alambiques de acero inoxidable ya no se utiliza cobre en la destilación básicamente llegó con el arribo de los españoles ok, hasta ese punto se llama mosto el mosto se destila dos veces y cuando ya se destila sale el tequila blanco el tequila blanco es el más popular de todos y es básicamente el principal y el esencial que sale al terminar la destilación ok y a lo que usted se refiere yo creo que es el reposo exacto, el reposo dentro de la barrica del ensino de robo del ensino de robo robo blanco americano de robo blanco americano dependiendo del tiempo del cual nosotros hagamos nuestro proceso va a ser la calidad de la tequila desde los 11 meses que es nuestro reposado hasta los 12 años que es nuestra reserva especial como habías mencionado el proceso dentro de la barrica es lo que lo hace más especial al permanecer más tiempo dentro de esta las moléculas de cartón van a poder básicamente cambiar el color entre blanco o clarito a cada vez más oscuro dependiendo del tiempo este es nuestro reposado que está 11 meses dentro del barril luego tenemos nuestro añejo que está 5 años dentro del barril luego tenemos nuestro extra añejo que son 8 años dentro del barril y luego tenemos el orgullo de nuestra marca que es la reserva especial para Cozumel que son 12 años dentro del barril o sea tenemos 12 acá y 10 de la planta son 22 años para tener esto acá es correcto para hacer tequila nosotros siempre decimos que más allá de venir a probar tequila vienen a probar el verdadero sabor de México y tener una experiencia relacionada para nuestra historia, tradición y cultura mexicana ahorita vamos a lo que es la degustación vamos a checarlo y podemos observar como nos dijo nuestro compañero lo tienen en la nevera en el congelador para ser más exacto bien frío bien frío es un mito o como queda eso de tequila con sal y limón bueno nosotros en el tour en el tour nosotros de hecho explicamos esa relación porque muchos turistas esperan encontrar la degustación con limón y con sal la realidad es que la mayoría de las marcas que exportan fuera de México no tienen un 100% de agave dentro de sus botellas como tal en la producción o no es orgánico completamente esto va a hacer que la involucren químicos y diferentes tipos de aditivos lo cual van a hacer que el sabor de tequila sea mucho más fuerte y digamos que quema, raspa no es tan placentero beberlo y por eso tienen que cubrir el sabor posterior al shot para que pueda pasar bueno vamos a dejar eso del limón y la sala Pedro Infante en sus películas oye, observo que en que lo sirves se nota un poco espeso pero imagino que está en el congelador bueno cuando está en el congelador se puede notar un poquito más espeso sin embargo el tequila nunca se va a congelar tiene un olor dulzón un olor dulzón le estamos dando en este caso lo que es la reserva ah de mi categoría lo que tomo yo lo fino lo fino muchas veces al producir tequila 100% en lo que es el agave azul vamos a poder notar una cierta sensación dulce otro mito de realidad se toma de golpe o se saborea en este caso yo te recomiendo que lo saborees que lo toques lo puedes tomar despacito lo tragas completamente al momento de tragar puedes inhalar por tu nariz exhalar por la boca para aprovechar al máximo el sabor a través de tu palar y es cuando tienes el verdadero sabor al final fíjate que en alguna ocasión nos dieron una una plática algo similar pero en baja california y era una bebida de por ese lugar exactamente lo que tú nos dices inhalen exhalen como que catador ya podemos usar ya pueden ser catador y expertos vamos a ver bueno pues daniel esta rico? vaya la pena esta rico esta rico verdad? con esto que te tomes los simbaros ya están pagados y la buena explicación de este esta rico ¡Gracias! ¿Qué pasó Cristo? ¿Qué vamos a encontrar acá? Nos dijimos que vamos a dar un paseíto, un rol. ¿En qué vamos a dar una vuelta? Pues ahorita vamos a manejar unas cuatrimotos. Son cuatrimotos semiautomáticas. En las cuales dura aproximadamente 20 o 25 minutos. Ok, vamos a hacer un tour en cuatrimotos. ¿Qué precauciones? ¿Cuáles son las medidas? Primero les voy a dar las explicaciones. Ok, vamos a escuchar la explicación. La primera parte del camino va a ser un poco movida. Le decimos el camino de terracería completamente. Entonces vamos a tener un poco de precaución. Ya que hay subidas y bajadas. Hay rocas. Entonces por eso es obligatorio hacer el uso del casco de seguridad. Ok, en este caso ya traigo mi casco integral. Perfecto. Pues amigos, mi nombre es Cristo. El día de hoy voy a ser su guía. Es obligatorio hacer uso del casco de seguridad y de los gogles. Ya que hay demasiado polvo. Antes de girar la moto, también tienen que girar su cuerpo. No. Si es que haré la moto, también tienen que girar su cuerpo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pudo? ¡Un pavo de monte! ¡Un piloto de locura! ¿Estas listo? ¡Ya! ¡Recuerden! ¡Mastener una distancia segura! ¡Gracias! 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 ¿Vas a ver las lanchas transparentes? ¡Ajá! ¡Mira! Tenemos que meter el coco pisote ¡Gracias! Bueno pues ya vamos de regreso a la Blanca Mérida La Blanca no tiene nada Espérame, nos vamos a botar Venimos y nos vamos a dar un relax ¡La vista baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!